¡Atención Cajamarca! Llega el día más esperado para rendir homenaje al ser más querido ¡Sábado nueve! ¡Nueve de Mayo! ¡En el Palo Viejo Internacional! ¡Feliz Día Mamá! Y para celebrar llega el Artista Deseño Después de tiempo te he vuelto a ver ¡Víctor Manuel! No llama, no llamas malas ¡Sí! ¡Víctor Manuel! Con él, los más taquilleros del momento ¡El dúo más querido! ¡Padrecita adorada! ¡Padrecita adorada! ¡Cielo Azul de Celendín! ¡En este mundo divisiones! ¡Hay tres chiquillas! ¡Sí! ¡Cielo Azul de Celendín! ¡Para hacer bailar mamá! Llegan... ¡Los Caxas Perú! ¡Sí! ¡Los Caxas Perú! ¡La bella y encantadora! ¡Tu voluble corazón! ¡No sabe lo que... ¡Araceli Díaz! ¡Muchos artistas más! ¡El mejor marco musical! ¡Ponte un equipo de sonidos! ¡Muchos regalos! ¡Habrá el sorteo de canastas para ti mamá! ¡Sábado 9! ¡9 de mayo! ¡En el Palo Viejo Internacional! ¡6 de las 6 de la tarde! ¡Feliz Día Mamita Linda! ¡Gracias a la promotora de espectáculos RC! ¡Auspicia! ¡Creaciones Ticlio! ¡Y Transportes Lidia! ¡Soy! ¡Soy!